¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión hablaremos sobre el chipe o reinita grande. Sí, la ingeniería bien. Así que, acompáñanos. Chipe grande, chipe gritón, chipe peche amarillo o reinita grande son algunos de los nombres con los que se le conoce a este bicho. El mismo es un ave migratoria que anida principalmente en Canadá, Estados Unidos y parte del norte de México. La misma migra al sur de México y América en la temporada invernal. Habita principalmente en bosques templados, tropicales, matorrales y bosques muy degradados como por ejemplo zonas de ganadería y algunos pastizales. Sin embargo, ¿qué características distinguen a esta ave de otras? Este bicho mide aproximadamente 18 centímetros de cabeza a cola y presenta una coloración amarillenta en la garganta y el pecho, la cual contrasta con el blanco grisáceo de su vientre. Sus alas, dorso y cola son de un color oliváceo principalmente. Si nos vamos al área de su cabeza, notarás una región blanca justo debajo en la base de su pico. Siguiendo en la cabeza, debajo de su ojo podrás notar un medio anillo ocular blanco y de igual forma notarás una ceja blanca muy marcada. También verás que su pico es grueso comparado con el de otros chipes. Interesante, ¿no? Pero bueno, este chipe se alimenta principalmente de insectos que van desde polillas hasta grillos y algunos frutos, mismos que busca de manera activa en árboles y matorrales, en donde es común oírlo vocalizar. Un dato curioso es que este chipe de chipe solo tiene el nombre, ya que hace algunos años se consideraba dentro de la familia de los chipes, pero actualmente se sabe que no tiene gran parecido a ellos y ahora pertenece a otro barrio, es decir, a otra familia. Ahora, si quieres saber si hay o no de estas aves en tu localidad, en la descripción te dejaré un link o un mapa para que lo compruebes. Entonces, de ahora en adelante, cada que visites pastizales o matorrales y zonas degradadas, presta más atención en estas fechas. Puede que en una de estas te toque ver a este bello bicho. Ahora bien, vamos a pajarear.